Doctor Olvera, como sabrá, se une a la familia Eliptic una presentación libre de conservadores, Eliptic PF. Cuéntenos un poco más sobre este nuevo tratamiento. Bueno, mira, más que un nuevo tratamiento, es una nueva opción, ya que como tratamiento, Eliptic PF tiene los mismos principios activos que Eliptic Obsteno, es decir, timolol al 0.5% y dorsolamida al 2.0%. Esta combinación de beta bloqueador con un inhibidor de aniderase carbónica ha sido una combinación bastante eficiente, bastante eficaz para mantener, controlar la presión de nuestros pacientes con glaucoma o hipertensión intraocular. Entonces, esto nos da una eficacia ya conocida, pero ahora en Eliptic PF tenemos la misma eficacia, pero ahora sin conservadores. Y esto es bueno, particularmente, para nuestros pacientes que tienen enfermedades de superficie ocular, como lo es el ojo seco, convirtiéndose en una mejor opción para este tipo de pacientes. Laboratorio Sofía cuenta ya con una gama de productos libres de conservadores. ¿Qué puede platicarnos sobre el ya conocido sistema PF Sofía? Bueno, este sistema PF Sofía ya no es ninguna novedad, como ya lo comentas, Laboratorio Sofía está migrando toda su parte de sus medicamentos hacia esta tecnología y lo que nos brinda es acceso a lo mejor de dos mundos, por así decirlo. Por un lado, el acceso a las bondades de las formulaciones libres de conservadores, que nos evitan el tener los efectos deleterios de los conservadores. Y, por otro lado, la practicidad de los frascos multidosis, que esto hace más fácil su uso, nos hace que sea más fácil de trasladar. Esto, aunado a un mayor rendimiento, gracias a la calibración de cada gota que se tiene en el sistema PF, nos da una muy buena opción. Doctor, como resumen de este nuevo tratamiento, ¿qué podría decirnos de Eliptic PF? Bueno, pues que bienvenido a la familia Eliptic, ya que Eliptic PF nos dará la eficacia ya conocida de Eliptic of Teno, ahora sin conservadores, en un frasco multidosis, y que definitivamente esto mejorará la calidad de vida de nuestros pacientes con glaucoma. Agradecemos mucho su tiempo, doctor Olvera, y el habernos informado sobre este nuevo tratamiento contra el glaucoma e hipertensión ocular. Gracias. Gracias. Gracias.